En el Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud Federal, el personal médico y enfermeras esperan preparado y equipado, la llegada de más pacientes con coronavirus. La principal preocupación es mi hija, no contagiar a mi hija. Tengo a mis papás, que son personas mayores. Simplemente tenemos que estar aquí, tenemos que enfrentar el día a día, a pesar de lo que nos duela, dijo Sandra Salas, jefa de terapia intensiva COVID-19 del Hospital Juárez. Desde hace dos semanas, cuando el Hospital Juárez, al norte de la Ciudad de México, comenzó a recibir pacientes con COVID-19, Sandra se autoaisló de su familia. A ellas se le asignó coordinar terapia intensiva. En ese momento, dice, se sintió sobrepasada, se concentra en garantizar que no falten insumos para afectados y personal y en reestructurar los espacios que se destinan a cuidados intensivos. Y la gran mayoría viene en condiciones graves extremas, donde el paciente se encuentra inconsciente. Entubado, explicó Salas. Ahora no hay horario de regreso a casa, en Icatepec, a donde se traslada en transporte público. Y hay 200 enfermeras, de 1500 en el Juárez, se ocupan de las áreas reorganizadas, urgencias, hospitalización y terapia intensiva.